¡Eh, eh, 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 eh! Señoras y señores, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo El 21 de Todo Pasa. A mi izquierda, regresando sin ningún síntoma aparente de COVID, él es Matías Martín. Vamos todavía, vuelvo al 21. Un sueño cumplido Luego de varias derrotas Pero con la intención de llevarse El título de hoy del 21 Les presento a Emilce Pizarro Muchas gracias Ni le abren el micrófono Que injustos son Bueno bueno hijos de perra Bienvenidos entonces al 21 En cada jueves Realizamos este certamen lúdico Que enfrenta a estos dos participantes En esta que ya podría ser la copa Clemente Cancela Porque es el gran ganador del 21 Lo recordamos, le mandamos un abrazo Si llega a ver ese recorte Hoy lleno de novedades Los contrincantes nunca se enfrentaron Y van a tener que devolver Respuestas sobre preguntas Que tienen que ver con la vuelta El regreso, ese es el tema de hoy Ya que Matías está regresando Diezmado, diezmado por completo Vamos arriba Para definir quien arranca Vamos con una pregunta por aproximación Sabemos que la batalla de vuelta de obligado Fue en noviembre La pregunta para los dos es ¿En qué año? 1820 1819 1819 dice Matías Emilce 1824 Va a empezar Emilce Porque fue 1845 La vuelta de obligado Así que la pelota la tiene Emilce Pizarro Y tiene la posibilidad de avanzar Si responde la siguiente pregunta El regreso de Soda Stereo en 2007 Fue la gira Me Verás Volver Sobre los primeros acordes De Juegos de Seducción Gustavo Cerati dice Por fin Una eternidad esperando este instante ¿Saben qué acorde es este? ¿Cuál era el acorde, Emilce? La opción O sea, él pregunta y responde ¿Saben qué acorde es este? Sí Las opciones son Fa La B dice Sol Y la C dice Sí Sí Es correcto Gustavo Cerati dice Sí Bienvenido Te acorde, sí Pará, Matías Pero pará Estoy lenta Estaba bueno si gustó Podría robar ¿Saben qué acorde es este? Fa Lo voy a hacer 2 a 0, Emilce Pizarro Pasa arriba Por primera vez, Emilce Creo que estás arriba En un 21 En un momento Mirá si te gana 21 a 0 Si responde Estoy muy malo, estoy diezmado Pregunta número 12, Emilce dice Sí ¿Cuánto sale en peajes La vuelta de Mar del Acaba? De Mar del Plata A la Ciudad de Buenos Aires De San Borombón ¿Cuánto sale en peajes La vuelta? Peaje de Hudson ¿Sabés o hay opciones? No, hay opciones Pero está algo arriba ¿Vas a robar? No, 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 no Tengo idea Van las opciones para Emilce Entonces se dice A Entre 390 y 610 pesos Entre 430 y 625 pesos O entre 456 pesos y 690 Entre 300 y 400 La respuesta correcta es Entre 456 y 690 pesos ¿Qué es caro que está? Pero las tres opciones La segunda parte era 600 ¿Por qué dijiste 400? No, la segunda era entre 300 y 425 Entre 430 y 625 Todos eran 6 y pico Exactamente Bueno, bueno La pelota ahora la tiene el señor Matías Martí Yo la tengo yo Y no la voy a soltar Y tenemos la siguiente cortina A ver Matías Los salmones se reproducen en agua dulce Pero miran al mar para alimentarse Poner sus huevos y crecer Después de varios años Los adultos regresan para desobar A menudo por los mismos ríos donde han nacido Incluso ascendiendo por aguas bravas Para llegar al preciado lugar Donde pusieron sus huevos Sus antepasados Y morir donde nacieron Matías 60 años Tengo... Se arriesgó Ya se arriesgó La respuesta final es 60 años Y la respuesta es correcta Y suma 3 puntos Matías Pasa al frente Te quiero Andrelos Es un caballero No puedo estar Pero volveré los cuarteles en primavera Me puso 3 a 2 Está Matías arriba Y responde nuevamente No, ahora no Ahora no la escribí Matías Volver es un gran tango Del queridísimo polaco Carlos Gardel Una película del alemán Pedro Almodóvar Y un canal de TV Alemán Pedro Almodóvar Acá dice del alemán Del español Pedro Almodóvar Sí El alemán El alemán tenés vos me parece Y un canal de TV del ruso Artier Dice Después de esta maroma de temas La pregunta es ¿En qué año comenzó sus transmisiones El canal Volver? Opciones 1992 1994 O 1996 92 La respuesta correcta Es 94 Así que volvemos a Mirce Pizarro Y te digo Obviamente los pasantes No están en condiciones De desaprovechar ningún tema Así que continuando Con la pregunta anterior Y aprovechando El estado de ebridad Del coordinador de producción Les pregunto ¿En qué película El polaco Gardel Interpretó el tango Volver Por primera vez En el día que me quieras El polaco Goyereche Es Gardel No, pero es un fallido El polaco es Gardel Opciones ¿En qué película Gardel Interpretó el tango Volver? En el día que me quieras En las luces de Buenos Aires O en el vuelo a Medellín En el día que me quieras Es correcto Mirce En el día que me quieras La del vuelo a Medellín Igual la tengo ganas de ver Es buena, es buena, es buena 4-3 Pasa Mirce al frente Y sigue respondiendo Con la siguiente canción Pensando en volver ¿Qué ganas de volver? Semi lo que es Luis Nick Ni más ni menos Que Ricardo Montaner ¿Y sabés? Evidentemente No sabés los conocidos Sabés todos Este es conocido también Sí, claro Es mucha música pedona Emilce Romántica Si Ricky Montaner Padre Quisiera volver al lugar Donde nació ¿A qué ciudad debería ir? Espera, porque tengo la duda Alanuz No Después de la final Quiero robar Es al lado Es al lado Quiero robar Valentín Alcina Lo sabemos todos Es lo mismo Es lo mismo Es el partido La respuesta es Valentín Alcina La pelota vuelve a Matías Y te pregunto Quiero morir Hablemos de fútbol Y hablemos de grandes regresos Como el de la bruja Verona Su querido estudiante De La Plata Después de haber recorrido Europa Y según Eduardo Feima Y toda la gente Que fue para atrás Con Inglaterra en el 2002 Eso no lo voy a permitir Nota del pasante Bruja Fuiste caminando A patear un córner Cuando empatabas con Suecia No lo voy a permitir Para nada No hay razón el pibe No, no, no ¿En qué año se dio comienzo A esta segunda etapa De la bruja En Estuión? Soy muy malo con los años Así que te pido opciones 2005 2006 O 2007 Me reayudasco Me exponen mucho Con estas boludeces Estos chistes Que ustedes están quedando de risa Yo quedo como el orto Con la bruja Verona Y Yo soy el otro mundial Para mí 2005 2006 ¿En qué año volvió Decís vos? Exacto Empezó la segunda etapa De la bruja en Estuión Vamos Matías 2005 La respuesta correcta Es 2006 Un estado bastante flojo El de hoy Del 21 Donde Hablar del conductor 4-3 Está ganando quién? Marto Estoy dolido Emi Emilia va ganando 4-3 Y responde ahora Mernes Vamos al mundo De la literatura clásica Con la vuelta al mundo En 80 días De Julito Verne El protagonista de la novela Se llamaba Julias En ese viaje Que hace el bueno de Julio En un momento Va desde Praia Gras A Calcuta ¿En qué medio de transporte? Opciones En Globo Estático En Ferria Tendrías que haber afanado Roba Matías No, no Pediste opciones Opciones En Ferria A pie En Tren Y Al Lomo De Elefante En Globo Aerostático La respuesta correcta Es En Tren Y Al Lomo De Elefante No la sabía Matías Pregunta número 9 Esto va a ser 0 a 0 4 a 3 4 a 3 va por ahora Como todos sabemos Los asesinos seriales Muchas veces vuelven a la escena Del crimen Y así se llama un documental De Netflix Que retrata a un asesino Que mataba en el Times Square ¿Cómo se llamaba dicho asesino? ¿Qué sé yo? Opciones Richard Ramírez Richard Cottingham O Aaron Hernández Aaron Hernández Richard Cottingham Es la respuesta correcta ¿Por qué estigmatizás a los latinos? No, me sonó que había algo en Netflix Que era Aaron Hernández Creo que es la de un ex jugador de Sudamérica Pero no la vi Ni me la ofreció También asesino También asesino Pregunta número 10 Con la siguiente cortina Para hacerte una pregunta Emilce Está desahuciado Juan Porque no le contestamos a ninguno La vi Anteayer Estamos escuchando a Kate Winslet Interpretando a Rose Había lugar para los dos No voy a asesinar a Leonardo DiCaprio Dejándolo afuera de la tabla Cuando había lugar para los dos Emilce La pregunta es ¿Cómo se llamó la primera película En la que trabajó Kate Winslet? ¿Pero qué? Opciones Este Criaturas Celestiales La Tormenta de Hielo Criaturas Celestiales La respuesta es correcta Emilce Sumas dos puntos más De pedo total 6 a 13 está esto Y en la pregunta número 11 Emilce te digo Vamos a hablar de cine Porque es momento de culturizarse un poco Y despuntar nuestra habilidad De críticos del séptimo arte Hablemos de Batman Returns También conocida como El Murciélago Vuelve En el cine de España A ver La pregunta es sencilla ¿Qué actor se calza el traje de Bruce Wayne En Batman Returns? Para mí son todos los mismos No sé Este que tenía problemas con el alcohol Todos tuvieron problemas con el alcohol George Clooney fue el más ¿No tienes nombres y responde la pregunta o pedí opciones? Opciones ¿No se roba? Estoy para robar ¡Róbalo! Robo A mí me puede restar puntos Quiero robar Mirá que se contesta mal Robo a Matías Martín Val Kilmer Ese error ¡Ah! No, Michael Keaton Michael Keaton es la respuesta correcta No, no, no Resta Resta dos Resta dos o tres Ya no me acuerdo Dos, dos No, dos, dos Resta dos Resta dos puntos Entonces esto está 6 a 1 ahora para Emilce Ojo Emilce Ilusionada con ser la ganadora del 21 ¿No lo puedo creer? Tráiganme estos todos los días Vuelve a responder Emilce en este 21 especial Volver Vuelve Que sin ti la vida se me va Escuchamos esta hermosa balada del primo de Matías Ricardo Martín Mi tío Y me gustaría preguntarles ¿Quién es el autor de esta bonita página Emilce? Opciones A. El mismísimo Ricky B. Robi Draco Rosa C. Franco De Vita Franco De Vita Es correcto Gracias Así que suma dos puntos más Muy bien Tiene 8 a 1 está este partido Te estoy dejando llegar al final Para en una remontada histórica Hacer interesante el final del partido Empieza a distanciarse Emilce 8 a 1 Momentos de hablar de historias del deporte Y si hablamos de regresos y vueltas No podemos dejar de mencionar a la queridísima Y siempre bien recordada Vuelta Olímpica Este hermoso evento donde un equipo festejaba su logro deportivo Y la parcialidad visitante trataba de acertarle con las butacas La pregunta es ¿Qué selección fue la primera en realizar la Vuelta Olímpica? ¿Estamos hablando de fútbol? No, no, la Vuelta Olímpica La Vuelta Olímpica La Vuelta Olímpica Nada, no sé Alemania ¿Por qué? Porque sí La respuesta correcta es Uruguay ¿Qué fue? ¿Dónde fue? Amsterdam 1924 París 24 o 1928 París 24 Amsterdam 28 París 24 Perdón Pregunta 14 para el señor Matías Martín Sí Regresados Es una película de Cristian Bernard y Flavio Nardini ¿Quién es el actor protagonista de la película, Matías? Sin opciones Diego Capuzotto Es correcto, Matías No Tema tres puntos Y se pone ocho a cuatro No, pero esto se la dijeron No No, no, no Para nada Para nada Ayer hablamos con Diego Peretti Que va a hacer una película con Cristian Bernard Y le mencioné esa que hizo con Flavio Nardini Lo conozco Pero te están dando entonces preguntas muy frees No, no, no No, está loco Regresado Dificilísima Es momento Aunque no lo crean El show del entretiempo De un espectáculo Lo necesitás vos Al show del medio tiempo Vos necesitás descansar ¿Saben quién viene? ¿Quién? Uno que regresó en su momento al estadio Luna Park Lo amamos Se llama Andrés Calamaro Y suena Con El cantante Buenas noches Muchas gracias Hermoso Hermoso Y este arranque Y aparte contó la historia En una nota que hicimos Es José Lo Dice la versión original Entonces yo le puse André Loro Y le quedó André Loro Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida Con risas y penas Con momentos malos Y con cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos, cantante, comienza Me paran Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye André Loro Tú estás hecho Siempre con hembra Siempre está Y nadie pregunta Si sufro, si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Paga para poderme escuchar Porque yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el sol se acaba Soy de otro humano cualquiera Y vivo mi vida Con risas y penas Con momentos malos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y a los que me sigan Mi canción Voy a brindar Voy a brindar Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores fregones Soy mejor que los de antes Compárenme, criticones Hoy te dedico Mis mejores fregones Andrés Calamaro Sonando en el show de Medio Tiempo Gracias a la gente de Bilbo Café Una experiencia para los sentidos Un exclusivo blend de café Ambientación de los años 50 Lo encuentran en Velaustegui 802 Villa Crespo En las redes sociales Como arroba Bilbo Café Y también adquirí Sus productos en www.bilbocafé.com Suena Andrés Calamaro En su regreso En el estadio Luna Park Esto sucedió el 18 No me llores El 19 Y el 20 de abril De 2005 Y la pregunta Para el señor Matías Martín Sí, ¿cuál es? ¿Cuál fue la banda Que acompañó a Andrés Calamaro En ese regreso? Bersuit Es correcto Y suma 3 puntos Se la están regalando ¿Lo sabías? No 8 8 a 7 está este partido Y sigue Matías respondiendo A ver Pregunta número 15 Acudimos a los especialistas De los regresos Para la siguiente Dios mío Cielo de amanecer Ellos son los chalchaleros Sí, claro Los chalchaleros Se habrán regresado Pero acá nunca se fueron Estamos escuchando De hecho La zamba del regreso Y la pregunta Matías es ¿De qué provincia Son oriundos Los famosos chalchaleros? Opciones De Salta De Tucumán De San Juan De Salta Es correcto Matías Son de Salta Y pasa al frente Se pone 9 a 8 En este partido Derecho al triunfo No te voy a dejar contestar Se tomó algo No te dejo contestar Agua Tomé agua Estoy cansado 9 a 8 Gana Matías En mi casa No te careteo el cansancio Casi te lo careteo Y eso cansa más En tu casa Es el momento de impunidad Sí, total Cansado y grogui No, tremendo Pregunta 16 Dice ¿En qué año volvió Diego Pablo Simeone A jugar a Racing? Ay, qué difícil Los años Odio las de los años Y eso que ayer vi Tres capítulos De la docu-serie Diego Pablo Simeone En Amazon Prime Video ¿Opciones? 2004 2006 2002 La respuesta correcta Es de 4 Siempre la del medio 9 a 8 Sigue este partido Para Matías Y ahora le toca A Emilce responder Probaste Olvídame y pega la vuelta Es una canción De los Pimpinela Editada en 1982 ¿Qué músicos De gran popularidad Grabaron Hace unos años Esta pieza? Un cover, ¿no? Uy, me iba a arriesgar Arriesgá Mirando La respuesta es incorrecta Jennifer López Y Mark Antony ¿En serio? Mark Antony Ya lo odiaba Ya lo odiaba Imagino que era Cuando eran pareja No recuerdo Su verdadero nombre De Mark Antony Pero se puso De nombre artístico Marco Antonio ¿Vos viste? Da una bronca Marco Antonio Se cree que es un emperador ¿Viste los últimos Ovió a Mark Antony? No No, no Ah, le pido Eh, está No llama Marco Antonio Marco Antonio parece que está con un problema ¿Qué tal? Se llama Marco Antonio Unil Rivera Le gusta mucho algo ¿Le pasó algún exceso? Pasa que Le pegó mal Ben Affleck Ben Affleck Le pegó mal Está como cepillándose con un cepillo invisible Que no lo puede manejar Ah, ¿sí? No lo puede manejar Oh, pobre, pobre Es el malo un fire que lo odio Sí Pregunta número 18 Para Matías Volvemos Va ganando 9 a 8 A ver si llegan a 21, muchachos Por favor Dice Volvemos al fútbol Y vamos a aprovechar que hoy el 21 enfrenta a los dos más grandes simpatizantes del club de River Que tiene todo pasa Matías y Emilce Vamos a ver si saben ¿Qué año? Para el soy de River Se produjo el regreso de Enzo Francescoli al club de Núñez No Yo los años, no A ver ¡Tiempo! Libertadores 98 ¿Habrá sido en el año 97? La respuesta es incorrecta 1994 Yo tampoco lo sabía No lo sé Los años Años cero Emilce Sí Volvamos a hablar de vueltas O sea Volvamos al presente O al futuro Qué buen Qué raro está redactado todo esto Le pone mucho firulete Y se marea Se marea el conductor Qué buen entre para hablar de volver al futuro, Emilce Porque en la primera película Y dice primer Les quiero aclarar que se dice primera Uy, se están tirando con de todo, eh Porque en la primera película Viajan al pasado En la segunda viajan al futuro Y al pasado Y al futuro de nuevo Y en la tercera ¿Dónde se desarrolla mayormente? Volvamos al futuro Tres Ah, chicos, no sé esto La uno, la dos, la tres ¡No, no! ¡Opciones! Robo Opciones No, no robó En el pasado Es un western Exactamente, Matías Es en el pasado Es un western Del año del pedo Roba, suma tres Y se va a doce No recuerdo nunca La uno, la dos, la tres No sé nada de eso Duro de matar es lo mismo Es el Volvamos al futuro western Es el volvamos al futuro western Es el volvamos al pasado 12 a 8 Y seguimos entonces con Matías En la pregunta número 20, Gonzalo Volvió, volvió Volvió, volvió A la de Troya Volvió, volvió Como el hijo de Brodigo Volvió, volvió Volvió, volvió Lo que escuchamos Es uno de los grandes remixes De Ranatronic Hecho para ver de Troya Pero Ramón Que el año que viene Cumple 20 años No, no, no quiero saber Recordamos la primera emisión Del envío En la que se presentó El billard dance Y en la cual estuvo Paula Trapani De invitada Pero ¿De qué fue el informe Que hizo Jopito Diego Angeli En ese envío? Dime, dilísimo El informe Estoy viendo a la sombra y digo ¿Por qué lo vas a ver? El informe del programa 1 De Diego Angeli Exacto Oseales Fue sobre cuánta gente anda Con gorro por la calle Fue sobre qué come un cadete En la calle O fue sobre vandalismo De teléfonos públicos ¿Qué come un cadete en la calle? Es correcto Ah, pero le están preguntando Sobre su programa Programa 1 de hace 20 años Igual, era tú No, no, la deduje No me acuerdo Por supuesto la deduje Porque Diego Los otros dos informes Me interesan mucho también Bandalismo de teléfonos públicos Y gente con gorro Me imagino que los dos Lo pueden manejar bien el copo 14 a 8 Está este partido Se acerca el 21 Matías Para declararse campeón Y responde bien La siguiente pregunta ¿Qué? ¿Cómo se llama el autor De la frase Volveré y seré millones? No es Evita entonces O sea Evidentemente opciones José María Castineira de Dios Enrique Vila Mata Ramón María del Valle Inclán Enrique Vila Mata José María Castineira de Dios Este es la respuesta correcta Estaba ahí Ahí Emilce Sí Vamos con un superhéroe Que nos encanta A ver Vamos a hablar de Wolverine Qué buen chiste En el cómic ¿De qué otro superhéroe Apareció por primera vez? Pero chicos ¿Qué es eso? Pregúntenle a De Caro No sé Eh opciones Las opciones son En el cómic de Hulk En el cómic de Iron Man O en el cómic de Capitán América Iron Man ¿En cuál de estos cómics Aparece? Iron Man Incorrecto Iron Man ¿Cuál es Matías? Capitán América Iron Man Es en el cómic de Hulk ¿Qué dije? Hoy dijiste 14 a 8 Vos estás todo covidiado Y estás cansado No sabía que estás respondiendo No sé ni dónde estoy Matías Sí ¿Cuántos colores hay? Vuelta y media Es un programa de radio Conducido por Sebastián Weinreich Julieta Pink Sí Y Pablo Favre Sí Esto lo sabía La pregunta es ¿Cuántos columnistas tiene Vuelta y media? Lo puedo contar ¿No? No, no, no Hay un tiempo Sí, sí Tiene No, no, no Galia Tenés riesgo de olvidarte Galia se despidió ayer Así que no Me voy a olvidar Opciones Las opciones son 7, 8 o 9 Un montón tiene ¿Cómo va a tener tantos? Nosotros también Siete Es correcto Mirá que orto Siete No, no, no Siete columnistas con el detalle que agregó Emilce Eran ocho pero se anunció la despedida de Galia De Galia Moldá Ah Dieciséis Beso a Galuchi Dieciséis a ocho está este partido Y vamos con la pregunta Número Veintitrés Está en cualquiera No sé si te das cuenta Una de las noticias deportivas de lo que va del año Es el regreso del Pipa Benedetto a Boca, Matías Sí La pregunta es ¿Cuántos títulos obtuvo durante su primera etapa en Boca? Vinidita Obtuvo Dos títulos Qué corto ¿Cómo se la juegan? Ninguno La respuesta es incorrecta Obtuvo tres títulos Tampoco era que eran ocho La copa La recopa Ninguna, dos o tres Primera división 16, 17 Superliga 17-18 Y Supercopa Argentina 2000 Esa es Supercopa Esa es Supercopa Pregunta número veinticinco Gonzalo Con la siguiente cortina ¿Esta es la última? Me encanta Volvamos al cine Y hablemos de una de las películas Más importantes de la historia Star Wars El retorno del Jedi Que trata sobre el joven Jedi Llamado Luke Skywalker Que se quedaba con un retorno De los pases de los jugadores Que vendía a Europa La pregunta es ¿Qué episodio dentro de la saga Es esta película? Star Wars El retorno del Jedi Lo deberías saber No, vos te crees Que yo las veo Pero no me acuerdo después ¿Cuál es Star Wars El retorno del Jedi? Estaba contestando un mensaje No vi la pregunta Las opciones son Episodio 4 Episodio 5 O Episodio 6 6 Correcto Es el episodio 6 Alguna vez tenía que acertar ¿Cómo va el partido? 16 a 10 Va ganando Matías Pero la pelota la tiene Emilce Y en la pregunta número 26 Te pregunto, Emi La Vuelta de Rocha Es un lugar histórico Del barrio de La Boca En la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo se lo llamaba antes? A La Vuelta de Rocha Opciones El puerto de los tachos Río sucio La esquina del río La esquina del río El puerto de los tachos Es la respuesta correcta Todo el mundo sabe Exactamente Está contestando mensajes personales Mientras se está jugando Me llamaste yo Y tenía como 20 mensajes Me voy a decir Te está aburriendo el 21 Lo cortamos No, no, no Nunca, jamás Si 56 Estoy a punto de ganar 16 a 10 está esto Matías Y te pregunto En qué película No, perdón No es esta Te das cuenta Número 27 Después soy yo el que está ¿Cuántos metros Tiene La Vuelta de Rocha Opciones 1200 1300 O 1600 1600 Es correcto Matías Y suma dos más He ido a entrenar a Rocha 18 a 10 está esto Un triple Y un triple lo separa De la victoria No, me quiero morir Matías Ay En la película Volver De Pedro Almodóvar ¿Qué actriz acompaña A Penélope Cruz Como coprotagonista? Tiene que ser una alemana Eh Vamos con opciones Y vos no empezás a robar nada ¿Vos te crees que yo me acuerdo? Dice no me acuerdo Ni qué episodio De la guerra de las galaxias Me va a acordar Las opciones Ya iba a decir derecho Pero no me salía No me sale Las opciones son Carmen Maura Victoria Abril O Cecilia Rost Victoria Abril La respuesta es incorrecta Carmen Maura Es la coprotagonista De la película Volver Ahí está Maura Matías mira afuera Como diciendo Me la pasaron mal No, 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 no Sí Vos sabés que yo estoy viendo Lo mismo Y no sé si Marcos No saben nada No saben nada No saben nada No saben nada Qué machete Lollapalooza Pregunta número 30 Para Emilce Pizarro Y si hablamos de retorno Get back Hablemos de esta canción Que se llama El vuelto Qué bandón los Beatles Por favor Ese dato que me agregan Como si yo no supiera Que es una gran banda los Beatles Ojalá se vuelvan a juntar Dice La pregunta es ¿Cuánto dura esta maravillosa canción? No, verdad que no Están a dos balas De juntarse Opciones 2.50 3.10 O 4.30 3.10 Es correcto Emilce 16 a 12 No, perdón 16 no 18 18 18 18 a 12 Y sigue Emilce Te guardé para terminar en puntos Emi ¿En qué años hizo la popular película En blanco y negro El regreso Dirigido por el gran director Leopoldo Torres Nilsson Le digo porque ahí se Leopoldo Torres Ríos Torre Nilsson ¿En qué año la película? ¿En qué año Emilce Se realizó El regreso? Película de Leopoldo Torres Nilsson Dame opciones 35, 47 o 50 35 No, 50 de Emilce Matías Y ha llegado el momento Señoras y señores No, tenés piedad Música de tensión Que termine de una vez Así puedo leer el libro La cueva de las manos Que me mandan muy generosamente Estamos 18 a 10 ¿Te acordás Matías Que hace un rato Respondiste sobre Batman Returns? Vamos a olvidarlo Con Michael Keaton ¿Cuál es el director De Batman Returns De 1992? Joel Schumacher ¿Respuesta final? No Sí, es respuesta final Seguro que es respuesta final No, no, no Sí, sí No ¿La de Schumacher? No, Matías No Dale que son y sin Lo odio Mirá, está haciendo lo que sé En el domicilio secundario Opción No, no George Schumacher ¿Teen Barton O Christopher Nolan? Nolan Christopher Nolan No, no vale esto No vale Genio, Matías La respuesta correcta es Tim Barton Próxima pregunta Dice ¿Cuándo vuelve el torneo De primera división de fútbol? Ay, no Opciones ¿No robás? No Ya la pedí 4 de febrero 10 de febrero O 18 de febrero Mira atrás Qué vergüenza 10 de febrero Es correcto Emice 18 a 14 Está esto Y me queda la pregunta Número 28 La última Ah, tengo que robar para ganar Si no, vacante Pero a él no No, no, no Gana quien más puntos tiene No, entonces ya ganó Ya ganó Matías No, no A ver Emice Vamos otra vez al cine Mezclado con literatura Porque vamos a hablar El Señor de los Anillos El Retorno del Rey No, no voy a hacer nuevamente El chiste sobre Coimas Que hice en la pregunta De Star Wars Aunque está clarísimo Retorno y Rey Es obvio La pregunta es ¿Cuántos Óscares ganó la película? Opciones Ninguno ¿Quién premia estas mierdas? ¿2 u 11? 2 11 Matías dice 11 Es correcto Matías No 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 Matías Matías Y la Vuelta Olímpica Quería dar la Vuelta Olímpica Como en Uruguay El autor de ese gol Fue el gol olímpico Acaban de iniciar algo Que no existe Que yo respondo mal Y vos respondés bien Sobre esa pregunta Pero ganó un Se Oscar El Señor de los Anillos Va a decir que no ganaron nada Pero no existe Esa instancia Última tanda Y vienen los amigos ¿Saben qué? De vuelta y media No 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 Gracias por ver el video.